Siempre decimos que la Pulseada es, y no solo la Pulseada, sino una serie de revistas que nosotros consideramos como hermanas, pero siempre decimos que la Pulseada es, al mismo tiempo, un proyecto social y un proyecto periodístico innovador, digamos. En tanto proyecto social, lo es porque tiene una organización social detrás, con mucha trayectoria en la defensa de los derechos de los pibes, pero además porque en la forma que se organizó, en la forma de distribución que se plantea, su venta es una forma de inclusión social de, a mí no me gusta demasiado decir trabajadores desocupados porque son trabajadores que en verdad obtienen su fuente de trabajo a través de la venta de la revista. Es un medio que disputa y que tiene una agenda distinta a la de los grandes medios comerciales habitualmente, dándole voz, suele decirse dándole voz a los que no tienen voz, en realidad escuchando la voz de aquellos que la tienen y no siempre se la escucha. En ese sentido, la Pulseada viene marcando una línea con su agenda. En los últimos, ya está a punto de cumplir 10 años, desde su fundación ha tenido una línea coherente que tiene que ver con una especial atención a las cuestiones de los derechos de la niñez, pero también a las reivindicaciones de los pueblos originarios, de los trabajadores organizados, de las fábricas recuperadas, de las distintas organizaciones sociales que en su momento resistieron la década infame del neoliberalismo y hoy están intentando, de diversos modos, con diversas ascripciones, construir una alternativa. El convenio es, nosotros decimos, un gran gesto en principio de reconocimiento a los medios comunitarios, a los medios populares que fueron creciendo en los últimos años en el país, en principio ajenos al Estado totalmente, no solo la Pulseada. Salimos en un contexto donde nadie nos daba más de dos o tres números, porque el país estaba cayendo a pedazos y porque era prácticamente una locura pensar en un medio independiente de estas características, sostenido por una organización social que pudiera perdurar. Y bueno, no solo perduramos en el tiempo, sino que la función social se está cumpliendo cada vez más y que pudimos tener la posibilidad de estar enmarcados en un contexto que un poco se fue acomodando y que nos permite hoy firmar un convenio como este. Primero es una reivindicación a lo que es la obra del Padre Cajade, que la verdad que, bueno, fue una pérdida muy grande para los que conocimos su obra, y es una reivindicación también a las revistas populares que nacen con fin social, que por un lado lo que hacen es comunicar, informar, desde una mirada diferente, y por otro lado con una agenda distinta, y por otro lado también que genera un fondo de trabajo. La firma de este convenio que hoy se acaba de materializar con los amigos de la revista La Pulsión de la Plata implica también una continuidad institucional de una política que es muy sostenida por el presidente de Telán, Martín García, y por instrucciones de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, de llevar la palabra de Telán, la palabra oficial de Telán, la información, a todos los rincones de la Argentina.